Y bueno, ¿cómo van? Feliz inicio de semana, Dianita Huérfano. Hoy estamos dichosos aquí, ¿sí o no? Muy felices por esos premios, por Garzón. No, muy chévere. Se lo merece nuestra casa. Bueno, voy a dar contexto. Es que nuestra cadena mamá, el canal RCN Nuestra Tele, se lució. Bueno, este sábado de nuevo de marzo se entregaron los premios India-Catarina, que reconoce la mejor de la televisión colombiana, en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Como les contamos, el viernes eran 23 nominaciones en 33 categorías y triunfamos en 10. Mejor editor con Catarina García. Mejor director de telenovela o serie para Sergio Cabrera. Actriz de revelación del año para Diana Belmonte. Mejor actriz de reparto para Cecilia Navia. Mejor libreto de telenovela o serie para Juan Carlos Pérez. Y mejor actor protagónico para el gran Santiago Alarcón. Todos de Garzón Vive, que además se llevó el gran premio a mejor telenovela o serie. Estaban todos tan felices. La ceremonia estuvo muy emotiva. Y en serio, Denita, cada vez que pasaba alguien de la casa a dar las gracias, a mí el corazón se me aceleraba. Qué cosa tan emocionante. También hubo estatuillas para Jorge Cao, para Mejor Antagónico de telenovela o serie. Y mejor actor de reparto para Iván López, ambos de La Ley del Corazón 2. Y Masterchef venció como Mejor Reality o concurso. Mejor dicho, unos duros. RCN es una potencia televisiva imparable. Y desde acá, con todo el cariño, felicitaciones a todos. Dianita, tú me contaste hoy que esta ceremonia fue bastante especial para ti en lo emocional, ¿no? Sí, fue muy lindo ver como todos le agradecían al canal. Esa forma de ratificar que esta empresa promueve talento, da oportunidades laborales. Entonces es muy chévere que hagan eso y que le den un reconocimiento importante. Tengo muchos premios en muchísimos lugares del mundo y muchísimos de Colombia. Pero esto es un premio que yo valoro infinitamente.